Ahí está. A ver, buenos días, buenos días, buenos días a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales, estamos transmitiendo nosotros completamente en vivo, a ver, vamos a ver para que nos digan a ver cómo estamos saliendo, cómo estamos saliendo al aire, aquí ya empieza el movimiento, empieza el movimiento en grande, estamos de la comunidad de San José de Canutillo, Sombrete, Zacatecas, México, ya llegó la danza del, de mi buen pastor de Fresnillo, Zacatecas, ya llegaron las gentes que están colocando ya la, lo que es una, unos toldos, ya las chicas, las niñas que ya salieron, venimos a escuchar las mañanitas, ya andan preparándose, pues ha comenzado la fiesta, ya estuvimos allá donde están preparando la, la, la reliquia, y así estamos saliendo, a ver a toda la gente, Martín Lozano, saludos, bendiciones para todo tu equipo de trabajo y familia, gracias. Gracias, a ver mi raza, para que me digan a ver cómo estoy saliendo, cómo estoy saliendo al aire, háganme el favor, decirme cómo estoy saliendo al aire, acá la gente está a la expectativa, está el alba, Liana Díaz Rosales, se miran bien y se escucha perfecto, saludando a toda la raza también allá en la comunidad de San José de Ranchos, acá en todo el río de San Antonio, saludotes, buenos días, ya llegaron las danzas, están poniéndose todos los atuendos, otros estamos disfrutando un rico café así como con canela, sabroso, yo me acabo de abigotar uno, por cierto, me quemé la lengua, y aquí estamos otros llevándole, tratándole, llevar las imágenes en vivo para todo el mundo y saludando a toda la gente de San José, de San José de Canutillo, gracias a la gente, gracias a la gente también en San Jerónimo de Sauces, a la gente de Gualterio, a la gente de Lo de Mena, a la gente de Mesillas, a la gente de La Parada, a la gente de la Colonia Orión, a la gente de La Tapia, Manuel Nueva, se mire, se escucha excelente, don Chaco, saludos a la raza allá en Monterrey, dicen que son bien, dicen que los de Monterrey son bien agarrados, no sé si sea cierto. Mi gente, me voy a estar moviendo, me voy a mover acá donde van a estar danzando la danza, los danzantes, válgame el pionasmo, y la gente, mire, estamos saliendo de escuchar las mañanitas, el mariachi y los palmeros, a gusto, buenos días, buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, 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 ándale, eso me da para arriba, acá se le va cayendo el penacho de las plumas, saludos a las danzas del buen pastor, saludos Chaco, usted por traernos cosas bonitas, bueno, pues nosotros lo que hacemos es llevarle que ustedes se sientan cerca de su tierra, cerca, ya estamos acá donde van a vender esa agua que divide familias, esa, esa cosa maravillosa. Romina, Romina. ¿Se oye? Chirindongui, saludos Chagotes, ya de la Villa, saludotes. Arre, agárrense, vámonos, parejitos, parejitos, no se dejen. A ver, ahí están los mariachis, díralos, ánimo mis palmeros, ya estuvo, vamos a bigotarnos algo, vámonos, 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 a ver cómo estamos saliendo al aire, para que me estén diciendo cómo estamos saliendo al aire, aquí estamos saliendo, conexión lenta en internet, pues vamos a ver, saludos a Beba Reyes, saludos a toda la gente allá, está allá donde está nevando mucho, siempre les neva allá por los bien lejototes, mi Beba Reyes, fuerte abrazo, te pierdes, oye, te pierdes, te pierdes, saludos Alexa, Alexa, gobiérnate, la única mujer que lo gobierna uno, aquí están las saludaciones, muy temprano, miren, aquí están. Ánimo, señores, están muy tristes, ¿qué tienen? No, estamos platicando, ¿a qué echando? No, hombre, me encanta la charla que tienen, me fascina, no, y hasta me interesé en la plática. Vengase para acá. No, hombre, qué barbarotes, ay, Dios mío. Estamos viendo él aquí en el ambiente, mire. Sí, está comenzando, está comenzando, ánimo, mi gente. Están muy delgados, como panas. Obvio, oye, mira, 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 gobiernate, ya te vi. Nelly Huerta, saludotes. A ver, mi gente, déjenme mover, me voy a mover así bien brusco, bien tosco. A ver, aquí. Sigo en el chisme, sigo en el chisme. A ver. Hola. Oiga, saludos a los que se cooperaron allá, que compraron boletos para las vaporeras. Gilser Chávez, saludos a mi mamá Angélica. Hola, mi hija. Aquí están. Saludos a mis hijos. Les ganó el rancho. No, para nada. Saludos a mis hijos. Los extraño. Ya los quiero ver. A mis hermanas también, a todos los de turistas. La misa va a ser cantada también con los palmeros. A ver, mi gente, yo estoy aquí y estoy allá. Aquí es donde todos los danzantes van a bailar la danza. Allá al fondo vemos. Hay dos danzas, los del agua de la vieja. Y nomás dije agua de la vieja y pararon allá las orejas. Saludos a la danza del buen pastor de Fresnillo, Zacatecas, México. ¿De qué barrio son allá? Pues de varios. ¿De varios? Sí. De la colonia Pito Suárez. ¿De la colonia Pito Suárez? Pino Suárez. Ah, Pino Suárez. Yo entendí, Pito Suárez. Dígame, María Purísima. Ya está, me está dando golpes de pecho. María Martínez. A ver. ¿Qué, tía? ¿Qué? 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 ¿Cómo soy de hipócrita, tía? Dígame. Dígame, ¿cómo soy de hipócrita? ¿Qué es la hipócrita? Más forzante que los diputados. A ver, mi raza, ¿cómo estoy saliendo ahorita al aire? A ver, ¿cómo estoy saliendo al aire? Miren, están llegando los demás danzantes. Juan Ramírez, salud. Es compa Chago fuerte. Abrazo para todas y todos. Ahí anda mi equipo. Ahí está trabajando fuerte. Ahí anda trabajando. Saludos a los de rosa. Vienen rosados. Danza el buen pastor. Margarita Ayma, buenos días. ¿Cómo estoy saliendo al aire? Saludos a la raza. Allá en la constancia, en nombre de Dios, Durango. En nombre de Durango. A la gente allá en Súchil, Durango. Acá todo lo que es la raza de Chalchibuites y Jiménez del Teo. Allá en el Pino, saludotes a toda la gente. Esto es la fiesta. Ahí viene otra de rosa. Me encantan las ganas que traen los danzantes. Pero te peinas, mija. No se van a poner el penacho. No se van a poner el penacho. Ándeles. Así es que dice. Esta es la Patricia Chávez Ortiz. Saludotes. A ver cómo estoy saliendo al aire. Háganme el favor de decirme. Háganme el favor de decirme. Francisco Javier Castañeda Carmonas. Buenos días, chicos. Saludos desde. Saludos a la raza allá en Nayarit. Oiga, ni me recuerden a Nayarit. Qué mandriza me pusieron los jejenes. Todavía traigo una comezón infame ya hace un mes. Qué mandriza me pusieron los jejemes. ¿Cómo estoy saliendo allá en Nayarit? Ánimo, mis de Rosita. Estoy transmitiendo desde la comunidad de San José de Canutillo. Sombrero de Zacatecas, México. Estamos acá, pie de la sierra. Era, era, era. Me encanta. Lente oscuro. Danzante del buen pastor. Estela Vacio Álamos. ¿Cómo estoy saliendo al aire? Díganme, por favor. Se están... Me dieron café desde muy temprano. Dieron café con canela. Muy rico. Panecito. La reliquia la están preparando allá abajo. Hoy, por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. La comida se va a dar aquí. Anteriormente, los danzantes comían allá en la casa del señor Barbosa. Hoy, para todos aquí. Aquí, donde bajo este domito. Y vean, estamos rodeados de cerros, de pinos. ¿Me cortaste? ¿Me cortaste? Sí. Soy su fan. Gracias. Hay otra fan que tengo. Bendito. ¿Sabe quién soy? No, dígame, dígame. Lúpez Salpieto. Doña... ¿Cuál, oiga? ¿De dónde? De Cliver Texas. ¿Legal? Que no le gane el rancho, eh. No, a mí no me gano. 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 Saludos, a Lúpez Salpieto. Aquí la tenemos. Lúpez Salpieto. ¿Cuándo llegó? Dígame. Deme el chisme completo porque después no puedo dormir. Llega el viernes. Entonces, a sus hijos, ¿quién me dice que son sus hijos? José Luis Armiento, Oscar, Jaime y Gerardo. Cuatro. Cuatro. ¿Ellos cuánto tiempo que no tiene aquí, vienen aquí al rancho? No, pues ya tienen muchos. ¿Cuánto? Más de 20 años. Ay, hermanos, ¿cuántos tiene? Hermano, no, tengo bien muchos. Avientemelo, uno por uno. Bueno, allá en Estados Unidos ahorita está... Es que sin bien muchos. Avientemelo, no le hace. Va a correr, para ir tanteándole cuando vaya a correr yo. Bueno, ahí donde vivo yo, en Cliver Texas, está Sarita, Gloria. Sarita, Gloria, Antonio Chávez, y luego el Mamplez, está Leazar. Ajá. Y Alfredo. Y Martín, mi hermano, está en Quialzas. Ándele, muy bien. Ándele, pues. Saludos, saluditos. Ya estás, ya salió al aire. Sí, me dijeron mis hijos, me mandas un saludo, tú, chavos. Estoy maldando. Muy bien, ya salió al aire. Saludos a mi bella dama desde Ciudad Juárez. Saludotes, Hilda Herrera. Saludotes allá, Normita Rojero. Saludotes. No se pierde ninguna transmisión. Veo todas las transmisiones. Ah, eso me va para arriba. Muy bien. Yo, Juan, tú. Ándele, muy bien, gracias. En Cliver Texas. Allá en Cliver Texas. Allá se va a salir, saludos. Adiós, adiós, gobierna te. Ya salió a Cliver Texas. El saludo está en Cliver Texas. Ya salió, eh. Estamos en vivo. Ándele. Eso me da para arriba. Bueno, pues aquí estamos nosotros. Estamos en los... Ahorita me lo da. Aquí andamos, mi gente. Mariel Vega, saludotes allá en Monterrey. Pues estamos aquí. Si me arrimo para allá. Allí, a nomás hay que arrimarlo. Allí. No me metes en los caballos. Porque ahí es un bella. Porque ahí todavía ya tenemos dos en la playita. Ya para allá. Angélica Canales. Buenos días, Chago. Dice, mande un taquito a México. Se le extraña esa comida. ¿Dónde anda? Ando en San José de Canutillo. Al fondo. Allá al fondo. Aquel cerro que parece una chichi. Es el cerro del Picacho. Ahora para el equinoccio. Y ahí se desprende el primer rayo. Un rayo de luz. Y va a caer allá en las ruinas. Allá de Altavista. En el altar mayor. Aquel cerro que se mira al fondo. Es el cerro del Picacho. Saludos a mi tía Emilia. Angélica Canales. Quise decir cómo. Quítate. Ándale. Échale. Mira, ahora sí que curros. Ahora sí viajan en carro. Qué curros los palmeros. Ahí va la gente. Andan preocupados. Allá están las danzas. Dice Lupita Herrera Torres. Buenos días. Saludos. Y Miguel Ángel Hernández. Saludos hasta Nebraska. Chago dice para mis hermanos Celia y Hugo. Voy a estarme moviendo. Me dicen ahorita que por momentos se me frisea. Se me cuadriculea. Y la gente mientras se abigotea. Un cafecito con canela. Sabroso. Le hace falta un piripitushi. Esta es la Patricia Chávez Ortiz. Saludotes a todos. Mil bendiciones. Gracias. La fiesta. La reliquia. Va a ver. Es un verdadero manjar. Y aquí estamos. Dígame cómo estoy saliendo al aire. Está la danza del agua de la vieja. Saludos para mi nuera. A ver. Saludos allá para mi nuera. Se levantaron. La van a golpear. La van a golpear. Un saludo para Angelita. La mujer de mi hijo. Ya ve. La nuera se le anda olvidando señora. Ya, ya, ya. Ya salieron. René Barra. Saludos Chago desde el Cala. Se me va la señal. Saludos a la gente del Calabasal también. Que están ahorita de manteles largos. Es la fiesta patronal. Voy a ahorita. Es que sabe que la estamos trayendo la señal. Estamos trayendo la señal desde bien lejos. La estamos arrastrando. Estamos arrastrando la señal. Oiga. De René. Y. Al otro año. Nos colgamos de aquí. Y nos fue más fácil. Pero hoy no nos la prestaron. Saludos Liliana. Saludos. Saludos. De peinas. ¿Dónde? Aquí tengo un arrancador. Saludos y bendiciones. Flor Félix. A ver. Ojalá y me digan constantemente. Cómo estoy saliendo al aire mi gente. A ver cómo estoy saliendo. Juan Luis Juan Carlos Sánchez. Saludos. Allá en Ahumbo Laredo, Tamaulipas. Ya la gente. Ya está preparando. Allá el agua. Miren. El agua para esa sed. Infame que da. Se me voy. Que se me corta, viejo. No me alcanza hasta allá. Hasta allá. Lo que. Ya se me cortó. Se me corta. No es que es la señal. No está. Saludos allá en Kingston. María Reyes. Saludos a usted y a su equipo. Dios los bendiga. Se miran muy bien. ¿Dónde? A ver, espérense. A ver, mi gente. Voy así corriendo como tipo gacela. Flor Félix. Ánimo. Ánimo. A ver, si no se está friciando ahí, mi gente. Pues ahí está la danza. El agua de la vieja, ¿eh? La gente, vean. Se están regalando pan ahorita. Canela con café. Deo Eustaquio se mira bien, compartan. Hasta el niño se lo trajeron. Oiga, la gente que se cooperó comprando boletos. Para poder traer al Chaco Ramos. Muchas gracias. Aquí está llevándole la fiesta. La fiesta patronal. Hay dos lanzas. La misa va a ser a las 12 de en medio o a las 12 de la tarde. Alejandro Muñoz. María Jaques. Fuerte abrazo a María Jaques. Amigos también a Carlos, allá en Pensilvania. Por el mundo de la chona, Encarnación de Díaz. A la gente de San José de Félix. A la gente del Calabasal. Saludos, dice, a los primos. A Graciela, a Claudia. A Norma, a Alberto Suárez en Torreón. Y en Carolina del Norte, dice. Y ya con Partiz Yago, dice. Hay un saludo, a la madre del viento y al cabeza de Coquena. Lindas costumbres. Saludos, Mileo Zaquio. Saludos a la gente allá en Puebla. Allá en San Luis Potosí. Saludotes también. A la raza acá en Durango. Allá en Chihuahua, en Nayarit. Olaya. Saludos a la gente de Charco Blanco. Saludos a la raza allá de los mejores taquitos dorados. Allá en Villa Insurgentes, el Calabasal. Saludos allá a nuestro buen amigo Remé. A su señora esposa, también a su hijo. Los mejores tacos dorados. Saludos, Siago, desde Colorado. Armando Flores. Saludos a la familia Hernández. Puro canutillo. Agua, señora. No voy a soltar el niño. Es la danza del Sagrado Corazón. ¿Cómo? Saludos a los paisanos que lidiaron a la fiesta. Chela N. Manuel Flores. Saludos para ustedes. Dame la fiesta nomás. Hora de palo, oye. Ay, Michelle, amiga. Pues si no quieres estar, amiga, le puedes ir arrancando con la danza del agua de la vieja. Si no le gusta, amiga. Hay otros canales. Así es que... Agarra tu león y vete a tu bosque. Saludos en Guadalajara, Jalisco. Este mira bien. Estamos en San José de Canutillo, Sombrerete, Zacatecas, México. La neta, no. Estamos anclados acá en la sierra, miren. A pie de sierra. Hasta el molino, el de viento está parado. Saludos, Alicia Castillo. Saludotes. Oigan, la reliquia sabrosa. El espagueti. La sopa de codo. La sopa de macarrón. La sopa de plumilla. El arroz. Los patoles. El asado. No, hombre. Luego hay quienes hacen barbacoa también. San José de Canutillo. María Flores Rodríguez. Está acá rumbo a Chalchihuites. Saludos de Valerín. A la familia Chávez. María Escobedo. Saludos. Feliz señor San José. Compartan. 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 ¿A quién conocen? Díganme Están repartiendo café Muy sabroso, es café con canela Es una costumbre, es una tradición acá La danza del agua de la vieja Alonda Flores, saludos de hacia mi papá Abram, saludos a la familia Chávez Álvarez Álvarez y Chávez, saludotes Valery A ver si me están diciendo Ojalá y no se me esté frisciando la transmisión Ojalá y no se me esté No se me esté frisciando Hola Jenny, me digan ¿Cómo estamos saliendo al aire? Ahí por favor Saludos a Ernesto Barbosa Flores desde Durango, Durango A la familia Barbosa Dice Yamilet CB Que sonó como aún se ve A una memoria Mari Jaque, se ve bien Gracias Mari Como aquí nos vamos a ir a almorzar Digo, para ir saliendo Ya Vaya, investiguese Sí, porque luego sin almorzar No me da la suerte Oiga, saludos a todos aquellos Que se desespera uno Nelly Huerta, saludotes Se mira muy bien Saludos desde Morrison, Pensilvania USA Yana Domínguez Saludos Ok, Samuel Carrillo Rebeca Mercado Saludos Esta es la costumbre Esta es la tradición San José de Canutillo Sombrero de Sacatecas México Vamos a bigotarnos algo María Reyes María Reyes A todos los atolos de Sainalto Dice también Y en todos lados Fíjense que es el tercer santo También más festejado También más festejado A nivel nacional Saludos a los doctores Y papás e hijos De José Socomayor Ya llegaron los burros ¿Dónde están? Ya que le pasemos para adentro Bueno pues nosotros Vamos a ir a bigotarnos algo Hugo Valterrainer Saludos Tiago dice Me gusta ver sus videos Mi madre Este De Susípila Zacatecas Desde los mochos Sinaloa Saludos A toda la raza Allá de De Jalpa También De Jalpa Zacatecas Ramiro Solís Dice Oye Mi santo Me llamo José Ramiro Solís Saludotes Saludotes Fuerte abrazo A todos los José A los Pepes A los José Antonio Pepes A todos los que Tienen bien Muchos Nombres No cobran José Salvador José Salvador José Antonio José Armando José Gamaliel José Gabriel Juan Gabriel Anoda Este no Este no ¿Qué dijeron Que ya están Desayuno Bueno Miraza Véngase Vamos a almorzar